Se ha producido una gran observación, dos estrellas de neutrones chocando y se han visto usando ondas gravitacionales y el espectro electromagnético completo. Esto abre una nueva era en la astronomía y para poder entenderlo de la mejor forma he venido al mejor lugar en Chile para hacer eso, las oficinas centrales del Observatorio Europeo Austral. Vamos, vamos. ¡Wow! Nunca hemos visto un objeto como si realmente es algo distinto, no es algo normal. Súper emocionante. Es física nueva, ciencia nueva. Me parece algo impresionante y no puedo creer que estemos viviendo esto. Este tipo de eventos básicamente te pasan una vez en la vida. Lo encuentro fascinante. Una época extraordinaria. Y la verdad es que súper expectante de lo que puede venir ahora. Hay varias formas para poder entender este descubrimiento. Porque lo que estamos viendo, lo que se observó, es la colisión de dos estrellas de neutrones. Este es un proceso teórico. Jamás habíamos observado la colisión de estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella que toda la masa colapsó tan fuerte que solo tiene neutrones. Tiene muchísima masa en un espacio muy pequeñito. Las estrellas de neutrones no son tan pequeñas que caben dentro de una ciudad. Entonces tenemos dos estrellas de neutrones que orbitan una en torno a otra y empiezan a acercarse. Cuando empiezan a acercarse, lo hacen cada vez más rápido, más rápido. Y ahí empiezan a emitir ondas gravitacionales. ¿Qué es esta onda gravitacional? Es la curvatura del espacio-tiempo que produce la masa. Sí, eso lo dijo Einstein en su teoría de la relatividad general. Yo curvo el espacio-tiempo alrededor mío. Mientras más masa tenga, más lo curvo. Y si yo me muevo, este movimiento se va a propagar en el espacio-tiempo esto que está aquí entre nosotros. Es como que yo tome un flotador en el agua y lo empiezo a mover. Y eso genera ondas gravitacionales. Esas ondas gravitacionales fueron captadas por LIGO. El problema es que la forma de detección que nosotros tenemos de las ondas gravitacionales no nos permite saber exactamente el lugar del cual vino. No lo sabemos, no tenemos idea. Pero cuando estas estrellas de neutrones empiezan a fusionarse, a mezclarse, emiten rayos gamma. Y los rayos gamma no entran a la atmósfera, no pasan a nuestra atmósfera. Por suerte, si no estaríamos literalmente fritos. Entonces tenemos un telescopio espacial que se llama Fermi, que detecta rayos gamma. Y al mismo tiempo que LIGO detectó las ondas gravitacionales, Fermi estaba detectando los rayos gamma. Y a eso tenemos que sumarle el detector de Virgo en Italia, que no detectó nada. O sea, está detectando ondas gravitacionales desde agosto de este año, 2017, y no detectó nada. Entonces, eso quiere decir que la señal venía desde uno de los puntos ciegos de Virgo. Eso permitió conocer con mayor precisión el punto en el cielo desde el cual provienen estas ondas gravitacionales y estos rayos gamma. Así se acotó el rango de búsqueda. Y se les informó a todos los observatorios. Tenemos ondas gravitacionales y tenemos rayos gamma. Y las ondas gravitacionales que detectamos son congruentes con la teoría, los modelos computacionales de colisión de estrellas de neutrones. Así que, por favor, pónganse todos a buscar. Y eso es lo que se hizo. Se tomaron todos los telescopios en la Tierra y empezaron a apuntar hacia ese sector. Hasta que en un momento se encontró en una galaxia muy particular un puntito nuevo. Diez horas después de la detección de las ondas gravitacionales y los rayos gamma, detectaron la parte óptica y el primer lugar donde detectaron fueron las campanas con el telescopio Swope. Yo estaba en Cero Paranal cuando las observaciones comenzaron de ese objeto que hemos detectado. Fue una cosa, como pocas cosas en la astronomía, o por lo menos acá en la ESO, que no fue planeada, sino que fue una alerta mundial donde había que reaccionar al minuto. Después, cuando confirmaron realmente ese objeto es raro, tiene que ser que es el mismo objeto que estamos detectando en la óptica, que está detectado en las ondas gravitacionales. Entonces tenemos que seguirlo más y pasó dos semanas observándolo con todos los telescopios en el mundo. Y todas las observaciones nos indican que son congruentes con una fusión de estrellas de neutrones, con un proceso que se llama kilonova. Kilonova no es tan brillante como una supernova, pero es más brillante que una nova. Y esta kilonova es primera vez que se observa. Y se logró hacer gracias a que tuvimos la alerta desde las ondas gravitacionales y desde los rayos gamma. Este fenómeno lo pudimos observar por primera vez en la historia de la astronomía con múltiples mensajeros. Y esto es increíble. Exactamente. Eso abre una nueva era. Estamos hablando de astronomía multi-mesaje. Por primera vez hemos confirmado también el hecho de que se pueden procesar o formar los elementos más pesados que todavía con la supernova no los podíamos explicar. Y eso con esta explosión lo estamos explicando. Y lo que más me entusiasma, y es un tema que no manejo tanto así que no quiero profundizar mucho aquí, es que gracias a esta observación se han descartado teorías cosmológicas que ya no tienen asidero. Ahora con esas observaciones, y especialmente que las ondas gravitacionales y la luz óptica llegaron al mismo momento a la Tierra de ese objeto que es muy lejos, eso es consistente con la teoría de Einstein y no es consistente con una de las teorías que se llama Mond, como gravidad modificada. Algunas de esas teorías se descartaron de plano. Por una sola observación, podemos decir que comienza una nueva era en astronomía. Por supuesto, comienza una nueva era, comenzó el 17 de agosto de 2017. Nueva era en astronomía, impresionante. Así que muchas gracias por ver este video, recuerda ir a todas mis redes sociales, estoy haciendo muchas stories, así que anda a Instagram, sígueme, soy AstroVlog, y mira las stories también en Twitter, Facebook, más Twitter en activo. Espero que te haya gustado este video, nos vemos en el siguiente.